¿Te gustaría aprender a dibujar a Rick de Rick y Morty de una manera súper profesional y súper detallada? Entonces, ¿qué haces de video? Bienvenido a Dibujos Chidos. Vas a necesitar una hoja de papel y una pluma. Bien, primero vamos a empezar a dibujar lo que viene siendo las cejas de Rick, así que hazlas con mucho cuidado. Son muy simples, la verdad, porque tiene uniceja. Rick es como Frida Kahlo, solamente tiene una sola ceja. Luego empezamos a hacer como si hiciéramos unas ceches, pero vamos a hacer en realidad sus ojos. Aquí le ponemos el detalle a los ojos y luego le ponemos las pupilas. Una vez hecho esto, vamos a empezar lo que vendría siendo como su nariz, pero su nariz que se parece más como a otra cosa caída. Y después hacemos su sonrisa. Acuérdate que el Rick tiene unos dientotes, así que ponle muchos dientes. Y también le ponemos la lengüita y su baba salida, porque el Rick, no sé por qué, saca mucha baba. Tal vez porque ya está borracho, es un viejote borracho. Bien, ahora pasamos a hacer su rostro. Ten mucho cuidado, ya que estamos cuidando mucho el detalle y el hiperrealismo. Aquí le hacemos sus orejas y después pasamos a hacer lo más importante y con lo que tienes que ser más detallista, que es su cabello. Aquí el Rick tiene un cabello muy alborotado, como si estuviera muy electrocutado, así que ponle aquí su cabello. Acuérdate que Rick está basado en el profesor de... en el doc de Volver al Futuro, así que si te fijas está pareciendo muy similar. Bien, una vez hecho esto, empezamos a hacer su cuerpo. Aquí le hacemos el cuellito y ahora vamos a pasar a hacer el cuerpo. Acuérdate que Rick es un científico, así que tiene bata, así que también vamos a dibujar su bata. Bien, aquí le hacemos ya el cuerpo y hacemos el marcaje para empezar a marcar la playera. Ahí ya la estamos marcando y ahora vamos a empezar a marcar lo que viene siendo su bata. Si te fijas aquí ya está quedando la batita de nuestro queridísimo Rick. Y ahora vamos a proceder a hacer su cinturón. Aquí estamos haciendo su cinturón y ahora vamos a seguir con las patitas. Aquí le dibujamos una patita y aquí le dibujamos la otra. Y le seguimos dando el detalle a su bata porque recuerda que Rick es un científico. Bien, ahora le dibujamos las patitas y después aquí los zapatitos. Porque pues tiene que usar zapatos Rick, ¿no? Y en esta mano le vamos a dibujar lo que viene siendo como su chip, ¿no? Como su ese control remoto para viajar a través de los multiversos. Y en esta le vamos a dibujar mentándola, mentándonola. Porque Rick nos ofende, pues nos mienta la Mauser, el sabroso Rick. Y así nos queda. Mentira, se me olvidó poner aquí el portal multidimensional. Así que aquí estamos poniendo el portal multidimensional. Hazlo con mucho cuidado y detalle. Y si se preguntan dónde está Morty, pues verán. Morty está atravesando el portal multidimensional. Así que ahorita vamos a dibujar su piecito. Pero primero terminemos de ponerle los detalles. Aquí le ponemos los puntitos al portal multidimensional. Y después ahora sí pasamos a hacer el piecito de Morty. Aquí le ponemos el piecito, el detalle y listo. Ahora sí. Y así es como nos queda nuestro queridísimo Rick de Rick y Morty. De una manera súper profesional y súper detallada. La verdad me siento muy feliz y a gusto con el resultado. Siento que se parece demasiado tanto al Doc de Volver al Futuro como a tanto a Rick. O sea, no tienen diferencia alguna. Siento que si se tuvieran que fusionar, o sea, no sé. Esta es como la fusión perfecta. La verdad estoy muy orgullo si flasco en el resultado. Pero bueno, déjame aquí en los comentarios tú qué opinas. Y no olvides de suscribirte. Ya que eso me ayudaría muchísimo a crecer este bonito canal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más dibujos chidos. Y déjanos en los comentarios qué dibujo te gustaría que hiciéramos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!